Un cordial saludo, hoy es viernes 22 de septiembre del 2023, les habla el metrólogo Rubén García. En este video voy a estar hablando del Inves 90L que tiene una alta probabilidad de convertirse en la tormenta tropical Phillip durante los próximos días a medida que se mueve generalmente hacia el oeste por lo menos durante los próximos 3 a 4 días. Y antes de hablar del pronóstico del Inves 90L, les quería comentar que la tormenta tropical Ofelia se estuvo formando hacia el sur de Carolina del Norte y en estos momentos se encuentra muy cerca de la costa. Se proyecta que durante horas de la madrugada del sábado estará entrando sobre el estado de Carolina del Norte y luego moviéndose a través del este de los Estados Unidos, dejando fuertes vientos, aguaceros e inundaciones a lo largo de la costa debido a la marejada ciclónica. Si quiere conocer un poco sobre este pronóstico los invito a que busquen un video que estuve grabando más temprano en el día de hoy. Y brevemente también estaremos hablando de esta próxima onda tropical que está saliendo desde África y que posiblemente también tendrá probabilidades de desarrollo durante la próxima semana. Vamos entonces a acercarnos en la región del Atlántico Tropical. Aquí podemos ver al Inves 90L que continúa mostrando señales de organización, aunque durante el día de hoy vimos una disminución en la actividad de lluvias y de tronadas debido a que un poco del polvo del Sahara estuvo interfiriendo con la circulación de esta onda tropical. Sin embargo, en las últimas imágenes de satélite de infrarrojo podemos ver que ha comenzado nuevamente a generar fuertes tronadas cerca del centro de circulación y este disturbio muy probablemente se convertirá en una depresión tropical durante este fin de semana. Luego los modelos proyectan que empezará a fortalecerse en la tormenta tropical Phillip para luego entonces entre el martes y miércoles tomar un giro hacia el noroeste norte y posiblemente fortaleciéndose en el huracán Phillip. Así que nuevamente tenemos buenas noticias para la región del Caribe debido a que hay mucho consenso entre todos los modelos globales en que este futuro ciclón mantendrá una trayectoria muy lejos de la región del Caribe y de hecho al momento no se esperan ni siquiera efectos indirectos. A las 8 de la noche el centro nacional de huracanes mantienen un 70% las probabilidades de desarrollo de una depresión tropical durante los próximos dos días. Además mantienen 90% las probabilidades de desarrollo durante los próximos siete días. Además vea que el área de posible desarrollo de esta depresión tropical ya se aleja de la región del Caribe así que afortunadamente ya en el Caribe no debemos de preocuparnos de este futuro ciclón. Y para que tengan una idea de la confianza de este pronóstico de trayectoria vean que todos los modelos especializados en trayectoria llevan a este futuro ciclón tomando un rumbo hacia el noroeste norte y manteniéndose bastante alejado del arco de las Antillas Menores. Esto inclusive incluye a los modelos que fortalecen el disturbio bastante rápido en un huracán así también como los demás modelos que lo mantienen sumamente débil así que independientemente de cuánto se fortalezca es casi garantizado que tomará ese giro drástico hacia el norte durante los próximos días. Realmente no hay razón para preocuparnos en el Caribe aunque siempre estamos vigilantes a este tipo de disturbios. Y en términos de intensidad vean que en general los mejores modelos de intensidad pronostican que debe de convertirse en un huracán entre el domingo y el lunes y posiblemente continuará fortaleciéndose para mediados de la próxima semana quizás alcanzando la categoría 3 a medida que se mueve sobre aguas abiertas del Atlántico. Veamos brevemente el pronóstico de los mejores modelos globales. Aquí tenemos el modelo GFS, un huracán moviéndose hacia el norte durante el martes, miércoles y jueves y manteniéndose a cientos de millas hacia el noreste del Caribe. Además vean a la próxima onda tropical que el modelo GFS desarrolla quizás una depresión tropical para mediados de la próxima semana. Además tenemos el pronóstico del modelo europeo que se mantiene consistente en esa trayectoria hacia el noroeste y luego norte durante mediados y finales de la próxima semana así que nuestros dos modelos coinciden en esa trayectoria y esto nos da bastante confianza en que no se acercará a la región del Caribe. También aquí tenemos una baja presión sin desarrollarse asociado con esa nueva onda tropical que estará saliendo desde África. Otro de los mejores modelos globales, el UKMED, también coincide con esa trayectoria hacia el noroeste-norte y vale la pena mencionar que el UKMED usualmente es el que más al oeste tiene las trayectorias así que son buenas noticias ver que también se une a la idea de los demás modelos, manteniéndose lejos del Caribe. El modelo canadiense también tiene una trayectoria muy parecida al igual que el modelo ICON y estos dos modelos tienen el desarrollo de una baja presión asociado a esa próxima onda tropical. Afortunadamente parece ser que esta nueva onda tropical también tomará un rumbo hacia aguas abiertas del Atlántico por el cual en la región del Caribe no debemos estar preocupados por estos futuros ciclones tropicales. De igual manera los diferentes escenarios que nos muestran el conjunto de miembros del modelo GFS vean que todos ellos mantienen una trayectoria lejos del Caribe, inclusive los que mantienen el disturbio sumamente débil también toman un giro hacia el norte pasando distante de las Antillas Menores. Aquí también podemos ver el pronóstico de la próxima onda tropical manteniendo una trayectoria hacia el noroeste lo cual la mantendrá distante del Caribe a largo plazo. Y el conjunto de miembros del modelo europeo consistentemente mantiene esa trayectoria inicialmente hacia el oeste ya para el lunes martes tomando un giro hacia el noroeste y luego hacia el norte a medida que se fortalece potencialmente en un huracán. Y también vea que ninguno de los miembros trae a estos dos ciclones a la región del Caribe. Aquí tenemos a la próxima onda tropical también siguiendo la trayectoria que tendrá el futuro huracán Phillip sobre aguas abiertas del Atlántico. Definitivamente estos son buenas noticias debido a que durante esta temporada de huracanes hemos visto que los ciclones tropicales han tenido una tendencia a ganar latitud bastante rápido y antes de llegar al Caribe y de hecho esto va a la par con lo que habíamos comentado durante los pronósticos previo al inicio de esta temporada en donde Fenómenos del Niño es en esta zona en donde típicamente vemos el desarrollo de ciclones. Y a medida que culminamos el mes de septiembre el riesgo va disminuyendo bastante rápido para la región este del Caribe sin embargo comenzaremos a prestar mucha atención hacia el centro oeste del Mar Caribe y la región del Golfo de México en donde históricamente hemos visto la formación de algunos ciclones bastante poderosos. Y aunque tenemos el fenómeno del Niño y se supone que en esta zona sea difícil ver el desarrollo en años del Niño, los modelos a largo plazo nos muestran que durante el mes de octubre las condiciones podrían estar anormalmente favorables para el desarrollo de algunos ciclones en esta zona. Lo importante es que con excepción de la tormenta tropical Ofelia el resto del Atlántico puede estar tranquilo debido a que no hay ningún riesgo inminente ni tampoco se vislumbra a mediano plazo. Bueno pues con esto me despido espero que todos pasen un excelente fin de semana no olviden suscribirse a mi canal de YouTube dándole clic al botón rojo que aparece en la parte de abajo del vídeo que dice suscríbete. Luego dele clic a la campana para que les lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos. Bueno pues ahora me despido será entonces hasta el próximo vídeo.